Acá en la Policía Nacional Civil hay siempre una forma digna de poderse superar y yo quiero que ustedes sean de esas personas que lleguen a ser exitosas y que en un futuro, como les mencionaba, si Dios nos da vida, desde allá afuera nosotros podamos sentirnos orgullosos de ese trabajo que ustedes van a ir a desempeñar a cada una de las unidades. Así es de que a trabajar siempre con entrega, con dignidad y cero tolerancia a la corrupción, por favor. La seguridad ciudadana del país se verá fortalecida con la asignación en diferentes regiones de 1.702 agentes que fueron juramentados el pasado viernes en la Academia de la Zona 6 por autoridades del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil. El subdirector general de personal de la PNC, Edwin López, informó que los juramentados fueron distribuidos en diferentes departamentos para contribuir al combate de la criminalidad. Los agentes llevan la consigna de salvaguardar la vida y el bienestar de los guatemaltecos, añadió el jefe policial. Estamos hablando de 1.051 compañeros de sexo masculino y 651 personas que son de sexo femenino. Como les mencionaba, esta distribución del personal se toma en cuenta más que todo en el índice delincuencial que hemos tenido, así como también tomando en cuenta los perfiles, el conocimiento y capacitación que tuvo cada uno de los graduados, de la 49 de promoción y así es como se tomaron en cuenta esos perfiles para asignarlos a cada una de las unidades. Todos ellos nos van a fortalecer bastante en cuanto al estado de fuerza del personal y sobre todo poder brindar esa cobertura con mayor eficacia a todo lo que es la República de Guatemala. Tenemos 100 personas también para lo que es la Comisaría 23 de Chiquimula. También tenemos 100 personas para lo que es la Comisaría 24 de Zacato. 150 personas que es para el departamento de Escuintla. Aquí en Escuintla se sabe muy bien que tenemos que fortalecer con mayor número de compañeros policiales y es por ello que se le está asignando la cantidad de 150 personas. El funcionario explicó que también se fortalecerá la tarea de dependencia de la PNC como el Departamento de Tránsito, donde prestarán sus servicios 50 recién graduados, mientras 150 irán a la Inspectoría General y 100 más a la Subdirección General de Análisis e Informática Antinarcótica, la Subdirección General de Prevención del Delito e Investigación Criminal, así como la Policía de Mercados. Tendrán 100 agentes más cada uno, añadió el Subdirector de Personal. Para que se te informó, no esperes.